¿Qué es la intervención de la cirugía transversal del carpo? El carpo ha minimizado el daño que tradicionalmente se hace para conseguir abrir el ligamento. Normalmente necesitamos una herida, una incisión de varios centímetros. Entre 2 y 4 centímetros suele ser lo normal. En este caso, como habéis podido ver, es apenas medio milímetro. Y además vamos muy específicamente a abrir solo el ligamento, de modo que las heridas tradicionales abren tejidos que no estaban enfermos. La piel, la grasa, la fascia, un montón de estructuras anatómicas que no estaban enfermas. Aquí solo abrimos lo que está enfermo. Es mucho más rápido los tiempos de preparación del paciente, con lo que en una hora somos capaces de operar a tres pacientes. Es muy satisfactorio ver que este tipo de técnicas reducen muchísimo los costes sanitarios también, con lo que beneficiamos no solamente al paciente, sino a la sociedad. Los costes, de hecho, hemos hecho un estudio que hemos publicado muy recientemente en una revista internacional y son 2.000 euros los que ahorramos por intervención al Sistema Nacional de Salud.